Estamos recorriendo la localidad de Troncos del Talar, específicamente lo que es el parque industrial. Estamos colocando 200 luminarias con 90 postes dentro de esas 200 luminarias en aquellos lugares donde no había prácticamente luminarias. Esto implica que todo el parque industrial tenga una iluminación LED, eso hace a la seguridad del parque, a que las empresas que están radicadas acá en la zona vean el avance del municipio también en este lugar. Estamos en todos los barrios, hemos recorrido todas las localidades de Tigre, Don Torcuato, Benavides, Talar, La Paloma, Rincón, Tigre Centro. El plan de iluminación LED es muy ambicioso, lo hacemos con recursos propios y también con fondos nacionales y provinciales, y eso nos permite de alguna manera llegar a todos los barrios.